Buenos días, esta es la clase número 5 del módulo 1 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos el tema Soluciones y nos concentraremos en las formas de expresar y calcular la concentración de las mismas. Antes de entrar en el tema, recordemos algunos conceptos vertidos en clases anteriores. Supongamos que tenemos una molécula de hidróxido de sodio, la que podemos representar con la fórmula molecular que vemos acá. El peso molecular del hidróxido de sodio surge de sumar los pesos atómicos del sodio, del oxígeno y el hidrógeno, que nos da un valor de 40 UMA. A su vez, el hidróxido de sodio, como hemos visto, se disocia en iones sodio y oxidrilos. Cada molécula de hidróxido de sodio genera un ión sodio y un anion oxidrilo. Por lo tanto, de esta relación podemos decir que una molécula, un mol de moléculas de hidróxido de sodio es lo mismo que una molécula gramo, son 6 por 10 a 23 moléculas, 40 gramos, un equivalente gramo y 2 osmoles. Recordemos también la clasificación de sistemas materiales. Los sistemas materiales los podemos clasificar en dos grandes grupos, los homogéneos y los heterogéneos. Dentro de los heterogéneos tenemos las dispersiones gruesas, por ejemplo, arena en un vaso de agua. Dispersiones coloidales, cuando tenemos, por ejemplo, proteínas disueltas en un líquido, que a simple vista pueden parecer homogéneas, pero que tienen ciertos efectos, como el efecto Tyndall, y cuyas partículas pueden ser visibles al microscopio electrónico y al ultramicroscopio. Y las dispersiones finas, que a simple vista pueden parecer homogéneas, como por ejemplo la sangre, pero que al microscopio óptico nos demuestran superficie de discontinuidad. Por el otro lado tenemos los sistemas homogéneos, dentro de los cuales tenemos, por un lado, las sustancias puras, que tenemos clasificadas como simples, por ejemplo, el oro, o compuestas, por ejemplo, el cloruro de sodio. Y lo que nos interesan hoy son las soluciones. Las soluciones que son, son sistemas materiales homogéneos, pero que no es una sustancia pura, sino que es una mezcla de sustancias. Generalmente definimos solución como un sistema homogéneo, formado por un solvente y uno o más solutos, que se hallan en diferentes proporciones. Entonces, las soluciones contienen solvente y soluto, por ejemplo, un vaso de agua y sal. O sea, cuando mezclamos la sal con el agua, obtenemos un sistema homogéneo, en el cual no podremos distinguir la sal del resto como la distinguíamos antes de la mezcla. Por eso se dice que una solución es un sistema homogéneo. Las soluciones se clasifican de acuerdo al solvente y al soluto que contengan, y puede haber diferentes combinaciones. Por ejemplo, tenemos soluciones en las que el solvente es gas y el soluto es gas. Por ejemplo, el aire. El aire es una solución en la cual podemos considerar al solvente el nitrógeno, y los otros gases, como el oxígeno, el dióxido de carbono, que fueran los solutos. Hay soluciones en las cuales el solvente es sólido y el soluto es el gas. No es común verla, pero, por ejemplo, un metal como el paladio puede tener disuelto un gas que es hidrógeno. Soluciones donde el solvente es sólido y el soluto es sólido, como por ejemplo el bronce, que forma las campanas y una gran cantidad de objetos que nos rodean. Soluciones donde el solvente es líquido y el soluto es gas. Por ejemplo, la soda. Cuando vemos la soda dentro de un sifón, no distinguimos el gas del líquido, sin embargo, este existe y se pone en evidencia cuando eliminamos la presión sobre el sistema. Líquidos y sólidos son las más comunes, por ejemplo, cuando tenemos agua y disolvemos sal en su interior. Y soluciones donde el solvente es líquido y el soluto es líquido, por ejemplo, el alcohol al 96% de uso en la medicina, donde aproximadamente el 96% es alcohol y el 4% restante es agua. Muy bien, entonces, cuando tenemos una solución, tenemos un solvente y un soluto que se mezclan para formar la solución. Dos variables son extremadamente importantes. La cantidad de soluto que ponemos y el volumen de solución. El cociente entre estas dos magnitudes, cantidad de soluto y volumen de solución, se denomina concentración y es una variable importante de manejar a la hora de trabajar con soluciones. Veremos entonces cómo expresar la concentración de una solución. Una de las formas en las que conocemos como gramos por litro. Cuando el volumen de solución está expresado en litros y la cantidad en gramos, tenemos una forma de concentración que se llama gramos por litro y es la cantidad de gramos de soluto por cada litro de solución. Por ejemplo, si tenemos una solución de cloruro de sodio, 3 gramos por litro, esto quiere decir que contiene 3 gramos de cloruro de sodio en un litro de solución. Veremos ahora la forma que se conoce con el nombre de porciento peso en volumen o concentración empírica. El volumen se expresa en 100 mililitros y la cantidad de soluto en gramos. Así la concentración se llama por ciento peso en volumen y es la cantidad de gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Por ejemplo, si tenemos una solución 3% peso en volumen, esto quiere decir que contiene 3 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de solución. Veamos ahora otra forma conocida como por ciento peso en peso. Tenemos un solvente y un soluto que lo mezclamos para dar una solución. Cuando el volumen no está expresado como volumen, sino como gramos de solución y gramos de soluto, tenemos la concentración que se conoce como por ciento peso en peso. Es decir, cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de solución. Veamos un ejemplo. Si tengo cloruro de sodio, 3% peso en peso, esto quiere decir que contiene 3 gramos de cloruro de sodio, pero en 100 gramos de solución. Veamos ahora la molaridad. Cuando el volumen está en litros y la cantidad de solutos en moléculas gramos, tenemos una forma de concentración que se llama molaridad. Es la cantidad de moléculas gramos de soluto por cada litro de solución. Veamos el ejemplo. Cloruro de sodio, 0,1 molar, quiere decir que contiene 0,1 molécula gramo, o sea, 0,1 mol de moléculas, de cloruro de sodio en un litro de solución. La molaridad se abrevia con la letra M. 0,1 molar, quiere decir 0,1 molécula gramo en un litro de solución. Veamos ahora la normalidad. Cuando el volumen de solución está en litros y la cantidad de sustancia de soluto en equivalentes gramos, es decir, sabemos cuántos equivalentes gramos de soluto hay en un litro de solución, la concentración está expresada en normalidad y se abrevia con la letra N. Por ejemplo, si tengo cloruro de sodio, 0,1 normal, y así se lee, 0,1 N, quiere decir que contiene 0,1 equivalente gramo en un litro de solución. Veamos la osmolaridad. Cuando la cantidad de soluto está expresada en osmoles y el volumen en litros, tenemos una forma de concentración que llamamos osmolaridad, se abrevia OSM con mayúscula, y es la cantidad de osmoles disueltos en un litro de solución. Por ejemplo, si tengo cloruro de sodio, 0,1 osmolar, quiere decir que contiene 0,1 osmol de cloruro de sodio en un litro de solución. Ahora veremos otras formas de expresar la concentración de una solución. En este caso veremos lo que se conoce como partes por millón, que equivale a los miligramos por litro de un determinado soluto. Supongamos que tenemos un recipiente en el cual disolvemos una determinada sustancia y el volumen, para esta forma de concentración, lo expresamos en litros y la masa en miligramos. Como dijimos, partes por millón son los miligramos por litro. Veámoslo con un ejemplo. El agua de Rosario tiene 0,1 ppm de fluoruro. Así se dice habitualmente cuando tenemos partes por millón. ¿Qué quiere decir esto? Esto indica que el agua tiene 0,1 miligramos de fluoruro en un litro de agua. Otra forma de expresar la concentración, habitualmente se utiliza para contaminantes, igual que las partes por millón, es la parte por billón. La parte por billón equivale a microgramos por litro. Entonces, partes por millón, partes por billón son microgramos por litro. Veámoslo con un ejemplo. En la República Argentina, el Código Alimentario Argentino acepta para el consumo agua que tenga hasta 50 partes por billón de arsénico. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua puede tener hasta 50 microgramos por litro del elemento para ser un agua de consumo humano. Es decir, que decir ppb o partes por billón es lo mismo que expresarlo en microgramos por litro. Una forma más específica es lo que se conoce como volúmenes. Esta forma de concentración se utiliza casi exclusivamente para las soluciones de peróxido de hidrógeno en agua, es decir, para el agua oxigenada. Acá tenemos un recipiente comercial de agua oxigenada, donde vemos acá que la concentración dice 10 volúmenes. ¿Qué quiere decir esto? 10 volúmenes quiere decir que cada litro de esta solución desprendería 10 litros de oxígeno si se descompusiera el agua oxigenada siguiendo la ecuación que tenemos acá arriba. Cuando el agua oxigenada se descompone espontáneamente, genera agua y oxígeno. Y esta ecuación balanceada nos dice que por cada 2 moléculas gramos de agua oxigenada, o sea, por cada 68 gramos, se forma una molécula gramo de oxígeno y como hemos visto, esto equivale a 22,4 litros de oxígeno. Entonces, 10 volúmenes nos está indicando de que cada litro de esta solución desprendería 10 litros. Como este recipiente tiene 100 mililitros, entonces, si por cada 1000 mililitros desprendería 10 litros, este recipiente que tiene 100 mililitros solo desprendería 1 litro de oxígeno gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. Si quisiéramos saber, por ejemplo, qué concentración tiene esta solución expresada en otras unidades, hacemos el siguiente cálculo. Por la ecuación estequiométrica sabemos que 22,4 litros de oxígeno provienen de 2 moléculas gramos de agua oxigenada. Como este recipiente tiene una concentración de 10 volúmenes, entonces nos preguntamos 10 litros a partir de cuántas moléculas gramos vendrán, y esto nos da 0,89 moléculas gramos, por lo tanto, esta solución que es 10 volúmenes sería lo mismo que decir 0,89 molar. Otra forma habitual que aparece, especialmente en preparaciones farmacéuticas, es CSP. ¿Qué significa esto? En general, cuando tenemos una solución, nosotros sabemos que tenemos una cierta cantidad de soluto en un volumen de solución. Entonces, veamos esta solución que hemos puesto como ejemplo. Si tenemos una solución, y esto viene expresado así, cloruro de sodio 2 gramos, agua CSP 100 mililitros, lo que nos está indicando es que hemos colocado cloruro de sodio y luego le hemos agregado agua cantidad suficiente para llegar a 100 mililitros. Por lo tanto, esta solución tendría 2 gramos en 100 mililitros de solución, o sea, sería una solución 2% peso en volumen. Ahora veamos el concepto de solubilidad. La solubilidad es la concentración que tiene una solución saturada, es decir, una solución a la cual no le puedo agregar más soluto y todo el soluto que le agrego queda en el fondo. Si yo tuviera una solución que tiene 3 gramos de soluto en un litro, digo que la solubilidad es 3 gramos por litro. Veamos este ejemplo. Entonces, si yo tengo una solución cuya solubilidad es 3 gramos por litro, si tengo un recipiente de un litro y le agrego 5 gramos de soluto, ¿esto qué quiere decir? Que en el litro, en la solución, solo van a quedar disuelto 3 gramos y los otros 2 gramos quedarán en el fondo como un precipitado. Entonces, en este caso, tengo una solución saturada y el exceso de soluto, que no es soportado por la solubilidad de la solución, permanece en el fondo como un precipitado. Veamos un poco de cálculos sencillos. Supongamos que tengo 200 mililitros de una solución de sulfato de sodio 20 gramos por litro. Este es el volumen de la solución, este es el soluto y esta es la concentración. Por lo tanto, resumiendo, el soluto es el sulfato de sodio. El solvente no está especificado. Cuando no está especificado el solvente, en las ciencias biomédicas en general se considera que es agua, aunque conviene asegurarse que lo sea. Y la concentración, 20 gramos por litro. ¿Qué quiere decir 20 gramos por litro? Que cada litro de esta solución contiene 20 gramos del soluto en cuestión. Ahora, ¿qué cantidad de soluto hay en esta solución? Entonces, el cálculo es sencillo. Como la concentración es 20 gramos por litro, decimos que en 1000 mililitros, lo que es un litro, hay 20 gramos. Por lo tanto, en 200 mililitros, que es el volumen de mi solución, voy a tener 4 gramos. Este valor 4 gramos, ¿qué es? Es la cantidad de soluto que hay en 200. Y este valor 20 gramos, ¿qué es? Es la cantidad de soluto que hay en 1000 mililitros, o sea, en un litro, es decir, la concentración. No debemos confundir, entonces, concentración con cantidad. Siempre concentración es la cantidad en un volumen fijo, mientras que la cantidad a secas es cuánto hay en el volumen de solución que estoy trabajando. Entonces, supongamos que esta fuera la solución de 200 mililitros, que tiene 20 gramos por litro. Y de esta solución saco una gota. Una gota aproximadamente son 0,05 mililitros de la solución. Es claro que la gota es mucho más pequeña que la solución. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos gramos por litro hay en esta gota y cuántos gramos hay? Un volumen de solución siempre va a tener la misma concentración que la solución que lo originó. Es decir, si esta solución tenía una concentración de 20 gramos por litro, la gota sigue teniendo 20 gramos por litro. Ahora, ¿qué cantidad de soluto hay en una gota? Bueno, sabiendo el volumen, lo puedo calcular fácilmente. Como la solución es 20 gramos por litro, digo, en 1000 mililitros tengo 20 gramos. Como la gota tiene un volumen de 0,05 mililitros, quiere decir que una gota contiene 0,001 gramos de soluto. Podemos concluir entonces que cuando se fracciona una solución, es decir, cuando se obtiene un volumen más pequeño de una solución, disminuye la cantidad de soluto, es decir, hay menos soluto en ese volumen que yo he fraccionado, y también hay menos solvente, pero la concentración sigue siendo la misma. Veamos ahora este concepto. Supongamos que tengo una solución cuyo volumen son 100 mililitros y la concentración son 2 gramos por litro. ¿Qué cantidad de soluto hay en esta solución? Hay 0,2 gramos. Esto surgiría de hacer una regla de tres sencilla. En 1000 mililitros tengo 2 gramos, en 100 mililitros tengo 0,02 gramos. ¿Qué pasa si a esta solución le agrego agua hasta llegar a un volumen de 200 mililitros? La concentración ahora va a pasar a ser un gramo por litro, pero la cantidad de soluto es exactamente la misma, porque lo que he agregado es agua. A este proceso se lo conoce como dilución. Cuando yo realizo una dilución no se modifica la cantidad de soluto, aumenta el volumen y baja la concentración. Entonces, podemos concluir que cuando se diluye una solución disminuye la concentración, pero no va a cambiar la cantidad de soluto. Gracias. 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 Gracias.